Probad y ved. Historia de hoy. ¿Terminaste, hija? Ya terminé, mamá. Puse tu nombre en los libros del modo que tú siempre me lo pides. Que te vaya bien en la consulta. Gracias, hija. Ve con Dios. Hace frío hoy, ¿no? ¿No? Bastante. Y el pronóstico es de que haga más frío todavía más tarde. Ojalá que el ómnibus llegue rápido. Sí, si Dios quiere. Creo que ahí viene el mío. Le voy a dejar un recuerdo. Lea lo que le va a gustar. Crea en las esperanzas que usted recibirá. Buena suerte. Muchas gracias. Yo estaba en una parada de ómnibus cerca de mi casa, yendo a una sesión de quimioterapia para tratar un cáncer de mama. Esa señora que me dio el libro me parecía tener la cabeza rapada, evidencia de un mismo tipo de tratamiento. Me llamo Neolisa Non y esta es mi historia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú crees que podemos encontrarnos hoy? Mañana. ¿Dónde? ¿En la iglesia adventista? ¿Estás yendo a esa iglesia ahora? Sí. Ya sé dónde queda una iglesia grande en el centro. Está bien. Hasta mañana, entonces. Aquella fue la primera vez que asistí a un culto en la iglesia adventista. A partir de ese día, volví otras veces. Yo crecí en un ambiente cristiano y tenía el hábito de leer la Biblia, pero nunca me había interesado por el tema de la observancia del sábado. En esa época, me acordé del libro que me dieron en la parada de Omnibus y me dio la impresión de que podría ser de la iglesia adventista y posiblemente allí estaría la dirección de alguna iglesia cerca de mi casa. Sin verificar toda la información, salí por las calles de mi barrio imaginándome que abría alguna iglesia cerca de aquella parada de Omnibus. Fui al sábado siguiente, interesada en ver toda la programación y, quién sabe, reencontrarme con Isolda. Queridos hermanos, hemos rezado por nuestra querida hermana Isolda. Ella ha sido una guerrera, una luchadora, pero, por lo que estamos notando, está perdiendo la batalla y me gustaría pedirles de corazón que todos intensificasen sus oraciones a favor de nuestra querida hermana. La muerte de la hermana Isolda, algunos días después, me entristeció mucho. Me hizo reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas en este mundo de pecados. Esos últimos acontecimientos despertaron en mí el deseo de conocer todavía más la Palabra de Dios y confirmar el título del libro, Todavía Existe Esperanza. ¡Qué privilegio que pueda estar junto a la iglesia, también junto a sus amigos! Después de algunos meses de preparación espiritual y sincero estudio de la Palabra de Dios, tomé la gran decisión de mi vida. Te bautizo en este momento, y lo hago en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Neoli, yo soy Karol, la hija de Isolda. Fue mi mamá quien te entregó el libro aquel día, y es una pena que ella no pueda estar aquí hoy para ver este momento tan importante que es tu bautismo. Realmente sería muy bueno que ella estuviera aquí hoy para ver el resultado de su trabajo, porque ella me mostró que todavía existe esperanza. En todos estos momentos, un texto bíblico me ha reconfortado la vida cuando pienso en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Apocalipsis 21.4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias por ver el video!